que tal amigos yo soy Javier Mota y estamos aquí en Graz en Austria en la planta donde se fabrica la G Wagon para todo el mundo y vamos a disfrutar de la experiencia de ver la planta de producción y por supuesto una test drive de esta legendaria SUV de Mercedes-Benz que empezó su producción en 1979 y originalmente fue diseñada como un vehículo militar y ahora es tan popular en todo el mundo el mercado de EEUU sigue siendo uno de los principales seguido del Medio Oriente, Japón de Alemania así que vamos a disfrutar de esta experiencia aquí en Austria con la G Wagon de Mercedes-Benz Ronda New cảm para participar de la G Wagon de Mercedes-Benz Una vez más grandes elации de la G Wagon de Mercedes-Benz iban a su la belleza de la G Wagon de Mercedes-Benz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.